Vamos a continuar adelante y ahora vamos a quedarnos en el plató, porque han visto desde el inicio que aquí hay como... ¿cómo se llama? Es un reposalibros, ¿no? Un atril móvil, un atril móvil. José María Pericachi, compañero de Fatigas, muy buenas. Buenas tardes, Antonio. Que viene usted hoy muy abrigado. Hace tanto frío hace en la calle. Bueno, tú sabes. Hoy es regular, pero usted se tiene que poner ese chaleco por algo. Claro que sí. Porque ese chaleco es... Hombre, es que como no me pudimos más hacer este programa el jueves, que era la vispera de Jerez, pues yo no quería dejar pasar este día, sin acordarme que como este es el primer año que he mostrado sin mi madre, pues recordarla porque esto fue un regalo de Jerez que ella me hizo. Que ella te hizo. Hace 52 años. Madre de amor hermoso. No había nacido aquí un servidor que ya tenía el chaleco José María Pericachi puesto. Sí. Pero, 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 ¿cómo te puede estar bien desde hace 52 años? Hombre, es que esto sale cual era de los que eran cortitos. Ya, pero es que este está bien. Claro, está abrigadito, está abrigadito. ¿Cómo lo haces? Sí. Ahora vamos a ver cuando el máquina pueda. Y también el atriz este que era, para mí los regalos de Jerez, más que comprarlo, a mí me gustaban los que se hacen. Ajá, sí, sí, bueno. Entonces, a lo largo de mi vida, cuando llegaba a los regalos, pues yo lo hacía, o a mi mujer, o a mis hermanos, una cajita, o después a mis hijas, o después a mis nietos. Y esto es un atriz que le hice yo a mi niño José Manuel. ¿Veis que esto se recoge? Y entonces, pues los quería traer, otros años hacía unas lámparas, otros años hacía unas cajitas para la llave. ¿Cómo tiene tiempo para todo? Porque uno se organiza, Antonio, el día... Tiene 24 horas, ¿no? Claro, el día hay que aprovecharlo. Y ahí vemos también un caballito de cartón. No, de cartón no. Caballito de cartón. Este es de madera. Por favor. No, es de cartón. Caballito de madera. Es que tengo una de mi casa de cartón equivocado. Que eso es un regalo también que le hice a mi niño hace 27 años, con un balancín. Y además, ya después, cuando nacieron mis nietos, los merizos, tuve que hacer otro para la niña. Entonces hice uno con las áquimas rojas y a la niña se lo pusimos rosita. Hombre. Y con las pestañitas largas, ¿sabes? Claro. Entonces eso es lo que queríamos. Y ahora voy a decirme que no me pone alguna foto. Oye, ¿y mi regalo de reyes? ¿Y mi regalo de reyes? No me da tiempo de terminarlo. Bueno, te daremos tiempo para el año que viene, ¿no? Claro. Tienes ya un año entero para... El rey no es solo un día, entonces no los reyes para hacer un regalo, puede ser cualquier día. No, no, ya me dijiste que me vas a traer mis regalos de reyes este año, me he portado muy bien. Bueno, pues voy a ir. Y aquí estoy esperando, digo, igual. Ya lo tenemos en cuenta. A mi día de todo trae sus regalos de reyes para el equipo. Y ahora mirad, eso era cuando me regaló mi madre el chaleco. Madre, el amor hermoso. Ahí tenía los 15 años. Esa es la tienda Rocío, en la calle de Bármela. Tenías 15 años y ese 52, ¿cuántos años tienes? 67, iba a cumplir para febrero. Qué barbaridad. ¿Cómo se mantiene? Claro. Se ha metido el fomor, el tío. Hombre, escúchame, que no pasa ni frío, ¿eh? Que no pasa frío con esto, si esto es... Mira, Antonio, y ahí hay una cajita. ¿Has visto una cajita? Mira, a ver, esa cajita fue un regalo que le hice yo a ese amigo mío para su novia y eso, ¿sabes? Ajá. Porque ya entonces ya hacía yo cajitas y cosas. ¿Estamos? Y ahora vamos a sacar una foto de mi niña Lucía, que también se puso estrés al eco ahora por unos 20 años, allí en mi casa, y ahora mi nieta que se lo puso el otro día. Todas las generaciones pericaches. Claro. Te voy a hacer una pregunta personal, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Sí, porque tú quieras. ¿Te hubiera gustado que alguna de la descendencia se hubiera dedicado a esto? Hombre, claro, a mí me hubiera encantado, tanto en la pintura... Pero no había forma, ¿no? No, mi niño, mi niño dibujaba muy bien, podía haber hecho lo que él quisiera, él podía haber sido hasta un buen escritor, pero para que ellos ya son libres de decidir. ¿Y a qué se dedica? A trabajar bien en el centro de Arsémico mi niña, de Sofé para llevar a los ancianos por las mañanas, y eso, y también estamos contentos. Pero que ese arte lo lleva él. Y no lo hace él, aunque sean ratos libres, y otras cosas así. De vez en cuando hace cosas. Y mi hija también, cualquiera de ellas, tiene manos buenas, y mi niña Carmelita, para coser y para guisar, es que te hace unos vistos de potaje. Bueno, yo también, y no tengo ese arte. Bueno, pero... Me han dicho Soso al principio del programa, Soso y Lazio. Sí, pero es que mi niña hace las comidas como mi madre, con ese ringue, con ese asiento, y no lo pone fuerte, no le hace picante ni le hace de nada. No hace falta, a la comida no hace falta echarle nada más que buenas cosas. Y cuando se pone de un día para otro todavía, o sea que, que mis hijas, cualquiera de ellas, podría haber... Y bueno, y mis nietos también. Ya ves el modelo Alvarito, que es diseñado, y diseña zapatos, y diseña marcas. A ver, cuando lo traemos, Alvarito. Ya te trae unos dibujitos un día, ¿vale? Bueno, que venga Alvarito a enseñarnos sus cosas. También vamos a un día, ¿vale? Bueno, que ya está, esta es sucesión de hoy. No, esto es lo que estamos hablando de los reyes. Es una tapita, ¿no? Es una tapita. Claro, y ahora, como estaba el día mal con, no podía ir a la calle, pues tenemos ir reservado. Un programa que hicimos en Aula 4, de unos cursos de pintura, de dibujo, de imitaciones a marmo. Y entonces, eso fue en 2007-2008. Estaba yo de monitor, y entonces, yo les quería agradecer a todos esos compañeros que están ahí, que me ayudaban mucho a que el curso saliera bien para adelante. Porque entonces hay que empezar el año siempre con entusiasmo. Siempre. Siempre. Y terminarlo. Exacto. Y entonces, yo quería recordarlo a ellos de alguna manera. Porque hace mucho tiempo que queríamos hablar de esto. Y esto siempre es bueno, como en el Mar de Levas, allí en el Centro de Otocho, también hacíamos unos cursillos por las tardes a la gente mayor. Y entonces, todas estas cosas se hacen porque la gente pone voluntad, ¿entiendes o no? Hombre. Entonces, yo soy igual que ellos. Aunque yo dijera cómo había que hacer las cosas, pero yo era exactamente igual que ellos. Y por eso quería hacer este pequeño reportaje para mis compañeros de Aula 4. En el Centro de Otocho, en el Centro de Otocho, en el Centro de Otocho. ¿Está en él? Venga, otro. ¿Qué es la paletina? Esa es la buena. ¿Está lo que yo? Ahí está, ahí está. Y ahora, exprime un poquito la paletina y ya lo tenemos. De estos cursillos se podrían hacer todos los años que sea alguno para que la gente y los jóvenes se entusiasmaran con los oficios. Que no sea solo coger y pintar paredes o pintar puertas, sino que hay muchas cosas que también se pueden hacer en un momento dado. En un pasillito, en una pared, en una columna, en una viga, en una cazapuerta, en un San Juan. Ahí, ahí, levanta y muévela, levanta y muévela. Ahí está. Ahí está. ¿Está todo el ancomodo, no? Como tú quieras. Lo que tú quieras. Si eso de todas maneras lo puedes fundir después, ¿eh? Y además la gente de la aula 4 se portó muy bien fundida. Además me daban de alta y todo. O sea, que yo estaba de alta. Pero ellos te daban de alta también para seguir muy bien. Todavía no está muy bien grabado porque está conmigo con mi cámara. Pero algún tenemos, ¿no? Bueno, el recurso es importante. Simplemente, bueno, pues ver este tipo de cuestiones. Y en general, en general, la verdad es que se echan en falta cursos de formación para jóvenes en todos los oficios. No simplemente en la pintura. Sino en todos los oficios. Vemos como cada día se están jubilando más personas que ya han terminado su ciclo vital. Y que ese aprendizaje pasa en oficios como la cerrajería, la fragua. Claro. Que pocos fragueros quedan. Sí, sí, sí. Y luego la carpintería en sí. Yo creo que el futuro de la formación profesional debería de ir por este camino. Por formar a jóvenes en los institutos. Ya hay ciclos formativos específicos. Pero debería de aterrizarse mucho más porque, bueno, pues fontaneros. ¿Qué trabajo cuesta buscar a un fontanero en este país, por favor? Es que tú has dado una clave ahora, Antonio. Yo no quería hablar de estas cosas, pero tú me buscabas. Pero porque hay que hablar de todo. Yo siempre digo que con respeto y siempre haciendo propuestas positivas. Se puede hablar de todo. No se puede faltar respeto a nadie. Pero es que las administraciones públicas están para dar respeto a las necesidades que se tienen. Hay un detalle que es el motor de la construcción. La construcción es el motor de la economía. Maquina, déjate en mi abezado. Déjalo, déjalo. No, vale, vale. Sí, sí, déjalo. No, bueno. Que el motor de la economía es la construcción. Yo te puedo asegurar que en una vivienda, en la tuya mía, o la mía cualquiera, puede haber 500 oficios. Y tú dices, ¿cómo va a ser? O sea, digo, claro. Desde el que hace el ladrillo, el que lo construye, el que lo luce, el que lo pinta, el que hace las lámparas, el que hace los colchones, el que hace las lavadoras. Hay todo eso ahí en la construcción. Entonces, ¿por qué no se pueden tener jóvenes aprendiendo de albañilería, de escallolas, de rezo, de electricidad, de fontanería, de cerrajería, de pintura? Sí, porque es que si no se forma la gente, luego nos vamos a encontrar primero con que los que están están más caros, porque tienen mucho trabajo y pueden desechar trabajo incluso. Claro, pueden elegir su trabajo. Y luego hay mucho indocumentado, por decirlo de alguna manera, que se hace pasar por profesional que luego no son. Exactamente. Entonces, luego vienen las dos partes. La parte de que hay profesionales que están muy cotizados y que es imposible acceder a ellos, y luego hay otros que dicen ser profesionales que son unos mantas, y directamente se destrozan el oficio. Y además, no hay relevo, Antonio, no hay relevo generacional. Claro, claro. Hombre, yo, cuando yo pueda hablar, mira, ahí estamos en un pasillito, pero fíjate que ahí hay diez o doce y cada uno tiene un trocito. Ahí estaba todo entusiasmado. Porque en este país hemos pasado de que cada uno se formara de la mejor manera posible a la titulitis. Hombre, claro. Ahora tenemos un montón de universitarios. Que están muy bien, que están muy bien. Pero es que a esos universitarios, como yo siempre digo, esos universitarios necesitan de una casa donde vivir, necesitan de productos que llevarse a la boca. Es decir, que tan necesario es encontrar a un buen carpintero, un buen electricista, un buen pintor, como a un buen ingeniero. O un médico. Todo el mundo no puede ser ingeniero, médico, abogado o profesor de autoescuela. Claro, claro que no. Todo el mundo no puede. Tenemos que haber, incluso gente que se dedique a presentar programas de televisión. Que todo es necesario en la vida. Es decir, que deberíamos de, y sobre todo las administraciones, deberían de hacer un análisis realmente del mercado laboral y darse cuenta de que estamos masificando ciertas profesiones y dejándose de atender a otras, que son igualmente productivas. Y muchas veces una cosa, ¿eh? Aquí estamos todos con ganar dinero, ganar dinero. Esta es la sociedad de ganar dinero. Sí, pero este. Pero ganar dinero, se puede ganar también mucho dinero haciendo esto. Claro. Incluso mucho más dinero que algún abogado o que algún maestro o que alguien que tenga una carrera universitaria. Claro que sí. Que ganar dinero no, o sea, ser universitario no es sinónimo de ganar mucho dinero. Claro. Yo te voy a comentar una cosa que decía yo hace 50 años. Cuando yo empecé a trabajar, yo decía, ahora en un campo de fútbol lo podemos llenar de gente obrera y en un parco nomás poner las carreras, abogados, médicos, maestros, ¿de acuerdo o no? Pero yo te lleno ahora en un campo de fútbol de universitario. Parados o mal pagados. Eso es. Y otro medio campo de gente obrera. Sí. Entonces, tiene que haber un equilibrio porque un agricultor, un marinero, ¿no? Todo el mundo tiene un trabajo digno que es necesario. Y ahora ya, para hablar de la construcción, voy a decir aquí algo que lo mismo no lo debía decir. Pero yo te puedo asegurar que toda la crisis que ha venido de la construcción… Mirá, dos manos del ojo. Ahí está, Manolito. Nosotros no hemos sido compañeros en muchos años. Pues, yo te puedo asegurar… Obviamente, futbolistas, ¿eh? Hombre, yo iba a verlo también, ¿eh? El término de Sipiones. Sí, sí, sí. Que iba a lloverlo. Bueno, lo que te quería decir, que todo este tema de la construcción, de la crisis de la construcción, te has sido inventado. ¿Por qué una vivienda no puede valer 30 millones, por ejemplo? ¿Por qué? Porque no había alternativa para clase obrera, para gente humilde. Y del año 60 al año 82 se hicieron en San Luca más de 3.000 viviendas sociales. Más de 3.000 viviendas sociales. Las del Pino, la de los Marineros, la del Carmen, la de los Ángeles, la del Palomar, la de la Villa de Guadoy, la de la Valle de Andalucía. Pues entonces para acá se habrá de esos 300 o 500. Sí, muy pocas. ¿De acuerdo? Pues eso es un sistema para poder crear, montar un dinero para hacer viviendas sociales donde los jóvenes empiecen a aprender un oficio. Incluso a algunos de ellos también se les puede dar una vivienda. Bueno, eso sucedió aquí en la Avenida de la Marina. Exacto. Estuvo mi hermano de Monitado. Los duples que se hicieron ahí. Autoconstrucción. De autoconstrucción. Estuvo mi hermano trabajando ahí de encargado. Pero que todo eso, todo eso, se puede volver a hacer. Y no encarecer tanto las viviendas. Más que nada, ¿le ha terminado eso? Él se da sus propias instrucciones. Él se dirige a... Bueno, ¿se ha visto el pasillito y eso, no? Sí, sí, se ha visto terminado. Precioso. Por eso quería agradecerle a todos mis compañeros todo el trabajo que se hizo en aquel momento. ¿Vale, Antonio? Pues la verdad es que te ha quedado una sección magnífica, ¿eh? Bueno, más o menos. No, no, más o menos. No improvisado, pero... Muy bien, muy bien. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Y al final nos veremos. ¿Juego puede venir, no? Bueno, si me traes mi regalo de reyes. ¿Te traes un cepillito o alguna maderita o algo? Eso no es mi regalo de reyes. Un trocito de ciprés. ¿Te vas a poner un trocito de ciprés? ¿Cómo está el ciprés hoy? ¿Eh? ¿De palos santo? Un trocito de palos santo. ¿De palos santo para qué es? Que se huele muy bien. Ah, vale. Pues nada, traeme un trocito de palos santo. ¿Vale? ¿Con qué poco me conformo? Con un trocito de palos santo. Que esa madera tiene 200 años, ¿eh? Bueno, bueno. Eso es sagrado. ¿Cuál es la madera más longeva que tienes tú allí en tu casa? Bueno, pues la que tengo allí tiene 500 años. Madre mía. ¿Cuál es? Un trozo de retablo de la calidad. Ah, bueno, claro. 500, no, 400, porque es de 1609, 450 años, cosas así. Eso tendrás tú allí en una urna, ¿no? Claro, que yo es madera sagrada. Eso no se toca. ¿Vale? Eso va de generación en generación, de pericache en pericache. Bueno, pues nada, muchas gracias. Con salud y con su entusiasmo. Totalmente. Con alegría, ¿eh? Y muchas gracias a las máquinas, a Bienve, a Lázaro y al Mino y a Francia y a Pepe y a todo el mundo. Yo también. Y a Pepe Romero. Y a Pepe también. Que te aguanta tela. Hombre. Pepe, mira, mira, ahí está Pepe, mira. Y me lo trae loco, ¿eh? O sea, que no nos hemos divorciado todavía en dos años. Que voy a divorciar, hombre. Cualquiera hace divorcio de ti y tú de... Vamos, vaya dos. Bueno, gracias. Gracias, Antonio. Vamos a continuar adelante. Una pequeña pausa para la publicidad y a la vuelta continuamos con más cositas aquí en Contigo.